Serums terminados y mis impresiones Empezaremos con el serum de vitamina C de Gikan Yosus Lo he enseñado muchísimas veces a lo largo de estos meses que lo he ido utilizando Es un serum de vitamina C al 15%, vitamina C pura y estabilizado con ácido ferúlico La verdad es que el INCI es cortito pero la verdad es que es eficaz Es una fórmula que dura 3 meses, a lo sumo 4 Se oxida rápido por el tipo de envase que hay, de ahí también que sea económico Se va oxidando, aquí veis que está ya bastante amarillo cuando al principio es transparente Y bueno, no te dura más de 4 meses porque una vez se oxida la vitamina C Llega a un punto en el que ya no tiene la eficacia que tenía y por lo tanto no tiene mucho sentido aplicártelo Calidad-precio creo que está bien, que es un producto muy recomendado La única pega, aparte del tiempo que dura y el envase que no me entusiasma, es que es súper líquido Es decir, te lo pones aquí y ya lo tienes en la barbilla en cero coma No te da tiempo ni de extendértelo Entonces yo lo que hacía era ponérmelo en los dedos y aplicármelo en el rostro porque si no, no había manera Pero bueno, sí que lo recomendaría Segundo serum, el de Garnier de vitamina C antimanchas Bien, cosas que sí me han gustado Perdón La verdad es que es una textura agradable Como podéis ver, te da tiempo Te lo pones y te da tiempo Deja la piel bien, confortable, hidratada, luminosa con el uso continuo Y la verdad es que calidad-precio también creo que está bien Lleva vitamina C, niacinamida y ácido salicílico Que es un combo perfecto para pieles mixtas, grasas, tendencia al acné Porque nos ayudará a seborregular, a mantener el acné a raya, a limpiar los poritos Bueno, tiene muchos beneficios Cosas que no me gustan Primero que dice un 3,5 Pero de todo Entonces no sabemos las proporciones ni de vitamina C, ni de niacinamida, ni de ácido salicílico Así que es bajito Todo es bajito Luego, lleva fragancia Y es una fragancia potente Es decir, que las pieles que seáis sensibles no lo vais a poder utilizar Porque la fragancia es irritativa Y tercera cosa Es que más que serum de vitamina C Para mí es un serum antioxidante Ya que el primer activo que nos aparece en el INCI es la niacinamida Y no la vitamina C Que aparte es un derivado Bueno Son detalles, son cosas ¿Lo recomendaría? Sí La verdad es que lo recomendaría para pieles jóvenes que quieren empezar a cuidarse Para una piel madura lo encuentro justo Pero lo recomiendo Con esto es todo porque no me da tiempo Y para más tips, sígueme